¿Sabías que puedes escribir materias en otras universidades de Latinoamérica verlas de forma virtual conocer amigos y nuevas formas de aprendizaje? El programa Pila Virtual promueve el intercambio de estudiantes de carreras de grado y posgrado en modo virtual con el fin de enriquecer su formación académica profesional e integral y permitir el logro de una visión internacional en su formación universitaria. Además busca promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia, México, Brasil, Chile entre otros países. La fecha límite de inscripción es el 15 de octubre. Envía la documentación de tu postulación a tu profesor de internacionalización y vive la experiencia.